Sovenia es una organización que se fundó en el año 1979 por iniciativa de un grupo de padres y de la doctora Lili Negrón que comenzaron a tener pacientes con unas características poco conocidas en ese tiempo, que no agrupaban en ninguno de los trastornos conocidos. Entonces ella trabajaba en la liga de higiene mental y desde allí ella acababa de terminar su posgrado y bueno decidieron que se enteraron que esto se llamaba autismo y comenzó la aventura de investigaciones, estudios, preparaciones fuera del país porque aquí casi no había forma de entrenarse para saber qué era lo que se hacía en ese tiempo para tratar autismo. Entonces desde empezamos con unos 25 pacientes o algo así y ya vamos por 7400 y no sé cuántos en ese camino. Nuestro equipo básico de diagnóstico es un médico, un especialista, un psicólogo que pasa las pruebas que se necesitan para determinar si la persona está dentro del espectro o no y qué grado de autismo pudiera tener. Y un nutricionista para que le dé las pautas a la persona de cuál es la condición nutricional en su momento y hacerle un plan nutricional de acuerdo a nuestras recomendaciones de eliminación y de ajustes pues en su plan nutricional individual. En la actualidad estamos trabajando con consultas previas, citas a través de unos correos que se llaman replantearnos el trabajo y desde entonces ofrecemos también hacer asesorías online. No son consultas tan minuciosas como puede ser una consulta presencial, pero si las personas que tengan dudas con el tratamiento o que están lejos se les puede dar como pautas para poder seguir tratando a sus hijos a distancia. Como Sovenia es una organización sin fines de lucro, en este momento no tenemos ningún subsidio ni aparte del convenio que sí tenemos con alguna empresa. Nosotros se nos ocurrió idear una campaña para poder dar respuesta a tantas personas que no tienen recursos para pagar una consulta diagnóstico solicitando donaciones que cubran una consulta y poder beneficiarse, pero no hemos tenido tanta suerte. Ojalá podamos reactivarla y que pueda salir adelante. Está en la página de DonorBox y en nuestra bio, en el Instagram está la campaña para quien quiera interesarse. Una de las alarmas más importantes es cuando un niño no hable a los dos años. Si un niño no tiene ningún tipo de lenguaje, es importante acudir a un especialista para averiguar por qué razón él no pudiera estar hablando. Además de ello, hay una serie de características que son típicas del trastorno del espectro autista, señales de alarma que las puedes conseguir en cualquier parte de internet que pudieran indicarte que la persona pudiera estar afectada con algún grado de autismo. La mayoría de las veces, si hay, empezar un tratamiento temprano garantiza que haya más posibilidades de ayuda y de mejoría. Y sobre todo, aprender mucho sobre la condición. Estar bien informado de los últimos avances y no quedarse solo con una sola visión y buscar la que es más apropiada. Porque a veces hay mucha gente que se aprovecha también de la buena fe y la necesidad de los padres y pueden caer en manos de gente que no tiene buenas intenciones. ¡Gracias!